Estamos acompañando a la comunidad del pueblo Aguá a una capacitación de primeros auxilios aquí en el Gran Sábalo. Esto es importante porque la articulación que estamos llevando a cabo no solo es el Instituto Departamental de Salud, sino que estamos integrados Naciones Unidas, Defensoría del Pueblo, Vicepresidencia de la República y otras entidades no gubernamentales para implementar de alguna u otra manera todo lo que es el acompañamiento dentro de la paz territorial que quiere nuestro gobernador Luis Alfonso Escobar Jaramillo. Nosotros primero hay que aclarar que respetamos profundamente todo lo que es la medicina ancestral, la medicina tradicional. No venimos a imponerles conocimiento, antes por el contrario. Es una articulación, es un IDA y trae información de todo lo que ellos de manera ancestral lo vienen desarrollando con sus pueblos Aguá. Entonces lo que queremos es complementar esos conocimientos para que en el caso de presentarse algunas patologías que de pronto son fiebre, convulsiones, diarreas, vómitos, sangrados, los pueden hacer con la medicina occidental. Entonces es un aporte al conocimiento que ellos también tienen y a la vez también recibimos esa valiosa información que ya viene de manera de muchos siglos atrás por medio de los taitas, de los gobernadores, de todos los sabedores ancestrales que también enriquecen la cultura de la salud en el departamento de Nariño. Nosotros tenemos que estar apoyando como Instituto Departamental de Salud en no solo inspección, vigilancia y control, sino que también realizar asistencias técnicas. La prevención es el objetivo fundamental de una buena salud, no esperar ya a la curación, sino la prevención. Entonces nosotros como Instituto también dentro de nuestra misión es llevar a los territorios este tipo de conocimiento y aportes que enriquecen y fortalecen cualquier momento que ellos necesiten lo que es la salud para bien del pueblo, en este caso la comunidad Agua. Para mí pues ha sido muy importante el día de hoy la capacitación, pues a veces desconocemos de lo que pueda suceder, o sea lo que pasa en el territorio. Hemos tenido casos que han fallecido, a veces por no salir rápido, a veces también por no prestar esos primeros auxilios. Entonces es muy importante para aprender y poder aplicar y explicar a las familias también, porque si no conocemos entonces la familia pues ellos se quedan allá, no sale, no se puede como brindar ese primer auxilio. Entonces como no conoce, entonces lo que se ha hecho es con médico tradicional, pero a veces no es todo porque a veces ya toca médico occidental también eso. Entonces por eso es importante aprender y así mismo poder ayudar a las personas que necesiten de los casos que presenten en el territorio. En tema de salud, pues ahora pues más que todo se está articulando, se articula. Lo que es medicina tradicional es principal para nosotros, porque nuestros mayores de muchos años han vivido, pues nunca ellos han salido, ellos siempre han estado pendientes de lo que pueda pasar y han prestado ese servicio. Pero hoy en día, como hay muchos jóvenes, entonces no están como pues siguiendo a los mayores, también eso es otro que nosotros podemos también perder y es muy importante articular, como decir, bueno, lo que es occidental y lo que es de tener en cuenta lo que es del territorio. Como por ejemplo, tener ese enfoque diferencial, tanto como pues poder brindar esa atención. Gracias por la capacitación del día de hoy que tuvimos con CEMED Salud Nariño. Para mí pues fue un honor muy importante, muy interesante para nosotros como Pueblo Aguá, recibir esa capacitación fue muy importante para nosotros aprender. Así mismo pues poder nosotros llevar ese mensaje a nuestros compañeros que están allá en el territorio. Yo llevaré ese mensaje y poder explicarle a la comunidad para que ellos puedan, puedan algún caso presente, ellos puedan defender sobre la vida del otro compañero. Entonces todo eso, nosotros de lo que hoy nos dieron esa capacitación, pues me quedó muy interesante para mí. Espero que no sea la primera vez poder continuar con esa capacitación. Para así mismo pues nuestros hermanos, hermanas puedan recibir esa capacitación y aprender ese conocimiento.